¿Qué onda? Mi nombre es David Fragoso, me dicen el cuate. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el kickflip switch. Yo lo que hago es poner mi pie trasero a la mitad del tail, el otro abajo de los tornillos. Tienes que pisar y raspar fuerte. Es así como yo lo hago. Para poderlo flotar bien. Lo mejor que puedes hacer es practicarlo buen de tiempo y hacerlo a tu forma. Así es como te va a salir su lado. Huevo.